Sube, 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 altura, altura. ¿Altura? Tú pilla altura. A ver si hay alguna misión... Encima tiene térmica, ¿sabes? ¿Me va a ver aquí? No hay nada, no hay nada aquí. Tú vete alto, chupa, que esto tiene el zoom y la hostia. Vale, vale, vale. Se ve que te cagas con la técnica, boludo. Sí, a ver. Vamos a la base esta, que siempre vamos, que hay peña. Rookie. Está al lado del faro, ¿no? Va para allá. Eh, quieto, quieto. Ah, no, es un coche, es un coche. Si es que los veo perfectos. Hay uno de nuestros ahí. ¿A esta altura o...? Si, a esta altura está de puta madre. Vale, algo. Ah, bien, hay gente ahí, párate, párate. Puedes girar un poco más ahí, a la derecha. Ahí, ahí, de lujo. Dime, la pierna. No, no, por favor, a la derecha. Ya nos muevo este. No lo muevo este. Oye, pero... El piloto automático, ¿ves? Sí, siempre que estás, tienes que ponerlo, porque si no no puedo.. Se mueve mucho. Vale. Dale. Mírame ahora. Tienes que darle para atrás. Más atrás, atrás. Azaco. Tú te avisa. Azaco... ¿Ya? Más atrás, más atrás. ¿Hay peña? Tú dale para atrás. Sí, hay gente aquí abajo. Avisa. Ahí está bueno. Vale. Es que lo ves ahí todo, a punto y todo, ¿sabes? Sí, a ver adelante, ¿dónde está? Es que no sé dónde está. ¿Dónde? No lo vi. Vea, Chupita muerto. Más dos chupitas. Vamos a las dos. Jajaja. Están ahí dos pilleros. ¿Yo? ¿De dos tiros o qué? Uno cada uno. Si es todo en la polla. Chupita muerto. A ver que hay más por aquí. Vamos para allá, para donde yo quería ir. Espera, espera que hay un coche aquí, a ver. Creo que hay un tío dentro. Sí, hay un tío dentro. Sí, hay un tío dentro. Sí, hay un tío dentro. No va por el culo. Jajaja. 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 Qué bomba loco, ¿eh? Me ha flotado, eh. Fuego. ¿Vamos para allá, bro? ¿Para dónde? ¿Para la base esa? Que siempre hay en ella. Sí, sí, sí. Vamos para allá y te quedas a pie en alto. Sí, sí. Yo no me voy a mover. Vale. Yo sigo en más altura. Qué guapo tú. Como lo revientas esta mierda. Jajaja. Flipping guard. Encima tiene 100 balas y un cargador, ¿sabes? Tiene 5 en titán. Creo que son en titán. Vale, a ver. Desde aquí ya puede ver. ¿Aquí le dices tú? Sí, abajo. No lo veo, ¿qué? Sí, pero no. Yo digo la de ellos. La de mí. Ahí sí hay peña. Claro, vamos a ver. ¿Aquí? Abajo, abajo. La del faro es esta, tío. La base del faro. Si le ponen sisma yo no... Marable. Marable. De lado. Marable. Siendo para atrás. Mira a ver si tú de frente. Mira de frente. ¿Ves? Me la base. Me la base. Está muy atrás. Más atrás. Muy mal, ¿no? Avisa. Creo que vi un tío ahí. Ahí hay alguien. Vale, paro, ¿no? Sí, párate. Ya no tengo tiro. Ay, está el tío campado. Es todo feliz. ¿Dónde es la casa? No, más a la izquierda. No, más a la izquierda. No, más a la izquierda. ¿Está bien tenido? Mira, es un murito que hay ahí. Bueno, es independiente. Vamos para el interfaz. ¿Qué? No lo ves ahí, o qué? Chica. Químate. ¡Muchas! Hola, tío. ¿Esto es avión? ¡Es lo más aceto que he visto! Esto es la bolla. No, bro. Que los ves con la... Eso es perfecto. Dale la vuelta, chupa, para la derecha. Ahí, quieto Quieto, quieto, quieto Ahí hay un helicóptero, un helicóptero, un helicóptero en el aire Arriba nuestra No, no le di No, 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 no Múvete, múvete, uy Me voy, eh Mira ahí, de frente, mira ahí, de frente De frente en eso, de nuestra Pero esta es nuestra, ¿verdad? Sí, pero que no puedo apuntarle Guau, se quiere estas palias, oh puta Voy a correr, ¿sabes? A correr o a coger altura Tú coges altura, tú coges altura cuando esté alejado el tiempo Si coges altura le doy de arriba Viene de este parón, gozón Pero nosotros solamente me estamos poniendo una altura Vale, me giro, eh Y está vestido detrás Espera, espera, ahí está bien Cuidado que vienen, cuidado Tú la vas a pasarse por debajo Tienes que subir más, chup, él sube más Voy a correr, voy a correr Él corre Bueno, corres tú más que él, ¿no? No sé Él corre más Vale, vale Pero si vas más alto, mejor, tío Es que ahí por abajo es una cagada, hay que flipar Tío, pero deja que me corre, moña Chupa, que no, que tú digas que sube Tú sube, sube para arriba Que el tío no te coge Vale, estoy subiendo Estoy subiendo Ahí hay otro élite por ahí Estoy subiendo, estoy subiendo Lo que tengo es que ir para atrás y todo eso Porque si lo veo Se queda estampado entre mí Estoy cogiendo metros, eh Voy a ir a unos 1000 metros por ahí, ¿sabes? Por si viene, lo vemos Ahí Claro, tú tienes que subir Ahí Creo que aquí hay algo, eh Sí, voy a subir mucho más Porque antes estaba a estas alturas Y el tío estaba todo loco, eh Un heli, un heli, párate Y a la izquierda, un poco más a la izquierda Ahí Un poco más Sí, ahí, ahí Está izquierda Vale, voy a seguir subiendo Ya va Coño, desapareció Voy a seguir subiendo, eh 700 metros, está bien Tú ahí no veas a nadie, ni qué coño Desesperación, sí Si tiene 3 zoom esto, tío Hola, pues entonces A 1000 metros y... Vete a la misión, vete a la misión esa Vale, espérate, ¿dónde está? Vale, aquí Vale, la misión esa está ampliando, tío Pero no te pongas encima, ¿sabes? Te pones a... Un par de metros buenos atrás Y desde ahí le hago... ¡Piu! ¡Piu! Intentando malgastar, ¿sabes? Es buenísimo Sí ¿Apagaste el heli, tú? Sí, sí Cuidado con eso, a ver si le vas a dar extracción o cualquier polla de esas Está debajo, ¿eh? Pero espérate, me voy a poner más atrás A ver si tú lo veas La patria puede apoyar Maravillosa Claro, ¿qué es eso? Me confundí por eso Porque estaba... Estaba cerca Lo único que... El kilómetro de altura Es el rollo Ahí, párate ahí Ahí está bueno ya Ya está bueno chupa, creo En el resto ya... Ahí, ahí acaban. ¿Estás, no? ¿Estás? Chupa. Dime, dime. Dale, más para atrás. Vale. ¿Lo ves ahí? Ahí, a ver. Un poquito más. ¿Más para atrás? Sí, sí, sí. Hay gente ahí abajo ya, eh. Hay un coche. Ya. ¿Eso? Ya, no? ¿O más? Más, tío. Porque no puedo apuntar exacto, ¿sabes? Al vehículo ese. Es que estamos a 170 metros, ¿sabes? Para ahí arriba. Casi no veo ni el suelo. Vale. Vale. Lo que importa es que lo vea yo. Ahora. Ahí está de puta madre. Yo a veces que ni lo veo, ¿eh? El suelo. No, yo con el primer zoom ni los veo tampoco, ¿sabes? Jajaja. Como una pasada, dale. Estamos para ahí arriba. Queda. Queda un tío ahí, disparándole al avaporte. Vaya, se cargan otro. No. Es más difícil parar desde lejos, ¿eh? Claro. Si quieres baja un poco, apenas. Va a bajar un poco. No, 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 no. Párate, párate. Joder, lo tenía tío, joder. Para acá. No, no, no. Estamos a 800 metros, vale. ¿Se muere o qué es el tío? Ahora. Ahora. Están flipando el tío de uno, ¿eh? Otro tío, otro tío. Destruye el coche, ¿no? Y esto. Muerto. Hola, fue amigo, es nuestro. Lord. ¿Qué pasó? ¿Por ahí? Era nuestro. Es que aquí no se ve ni la... Eso, creo yo. Los cuadros de sur. Es que no sé si es nuestro o qué, tío. Fíjate, acá. Detrás nuestra, debajo nuestra, hay... ...pleje de nosotros, ¿eh? Hay cuatro, tío. Cinco, tío, ahí. Bueno, con el... Eso... Azul. No los veo. Vale. Vale, me voy de aquí, ¿eh? O... Hay un coche ahí, cercándose, el nuestro. No. Eh... No. Bueno, aquí no me trípico en acceso. Venga, acá el coche. Ya no hay coche, ¿eh, no? No. No lo he... complete. Vale, ¿quieres ir al otro lado o qué? Vale. Vale, bueno. Vale, bueno. Tcla de a ti hindúca. Vale, ¿raja? Vale, mi mandr покупó Vale. Venga. Vale, unажito. Nerida.